Un mensaje de redes sociales que fue enviado por WhatsApp, hablando sobre la candidatura a la presidencia de la Federación de Personeros y la postulación de la personera de Pereira, Sandra Lorena Cárdenas, generó malestar hoy en el evento que reúne a más de 400 funcionarios del país. La personera de Pereira respondió al mensaje y dijo que no va a interponer acciones legales a este comentario. Bueno, realmente pues lo que se dicen en esos chats que se han manejado es que tiene que ver con la política. Yo discrepo mucho de eso, yo lo que pienso es que somos defensores de derechos humanos y que no debemos inferir ningún tipo de ataque entre nosotros. Pero bueno, así se está manejando este proceso, infortunadamente. Es un reto el nuevo presidente o presidenta llamar a la unidad de los personeros y a que estas conductas antiéticas no se vuelvan a repetir jamás. El mensaje involucra a la personera de Manizales, quien también salió al paso de la molestia generada por el mensaje que deja muy mal paradas a las mujeres pereiranas. Dijo que ella denunció el caso ante la Fiscalía. Absoluto, inclusive en este momento eso está en manos de la Fiscalía General de la Nación. Lo lamentable es que provenga de una personera de capital que lo puso a circular y ya los exámenes que se han realizado sobre el mensaje es de que no se descarta que sean de mi celular, entre otras cosas, porque tiene ya la condición de haber sido enviado, está en plataforma amarilla y yo aparezco con mi nombre encima apenas escribiendo. O sea que por parte de la Fiscalía adelantarían estas investigaciones y obviamente a quien sea la autora habrán de hacersele las respectivas imputaciones correspondientes. Hicimos el mensaje y creo que lo podemos compartir y pues dejemos en manos de las autoridades que hagan la respectiva investigación. La elección del nuevo presidente de la Federación de Personeros ha generado malestar que también involucra al personero de Soacha, que respondió que esto es una campaña sucia ante esta elección. Es una estrategia aparte de la campaña sucia que se ha venido implementando en algunas redes. A mí me llegó ese mensaje por parte de la personera de Bogotá, yo lo leí, yo conozco a la personera de Manizales personalmente y jamás, jamás he escuchado ningún comentario negativo, solo hemos trabajado en propuestas positivas, hemos trabajado en equipo y hemos mostrado nuestra propuesta con trabajo. Nosotros no nos dedicamos a desprestigiar a nadie, no nos interesan las calidades personales de ninguna persona, sino aquí venimos a trabajar. Nosotros consideramos que esto no es válido en este tipo de campañas a la altura de unos personeros que fuimos elegidos por meritocracia, que tenemos toda la idoneidad, la capacidad para ejercer nuestra función y que realmente eso es absolutamente falso. La personera de Manizales, que es la directamente implicada en esta situación, ella ya tomó las acciones legales correspondientes porque no podemos permitir que la imagen de una persona se vea empañada por una mala actitud de alguien.